¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tipo, los hago sentir culpables, los hago como hasta que están llorando y ahí les digo No te preocupes, te perdono La próxima vez que alguien me escriba algo así le voy a responder como mi madre hace conmigo Les voy a decir No te preocupes, no estoy enojado Estoy dolido Bellos míos, ya está el video de la estatua Pero escuchen, antes de ir, antes de hacer swipe up Quiero que me digan Si les gusta el video porque tengo ganas de hacer videos así Hablando de qué fue la vida de Ay, perdón, tengo muchos seructos Entonces sean sinceros en los comentarios y díganme si les gustó Los míos acá son casi las 3 de la mañana Me bañé, por eso tengo otra remera Me voy a dormir Pero antes voy a hacer más videos de estos De qué fue la vida de X personas Me pueden dejar en los comentarios del video de la estatua De qué personas les gustaría que hagan videos Nada, me voy a dormir Pero antes voy a hacer algo que no hago hace mucho tiempo Acerca la cabeza Que el niño de atocha me lo proteja y me lo cubra con su manto Vaya, mi hijo